hola a todos gracias por visitar mi canal hoy vamos a hacer este hermoso gatito en pastel aquí les dejo también el boceto para que tengan una referencia este gatito vamos a empezar a hacerlo con las orejitas y después obviamente las bolas pulimos voy a hacer este lado primero cogemos pelito a pelito como explicado en otros vídeos y primero que todo ponemos un fondo los fondos nos ayudan a que resalte el color que vamos a colocar en cada una de sus partes y yo les voy a dejar la lista de materiales en el vídeo en la parte de descripción y ya esto pues es tener muy claro la imagen referencia para ir escogiendo cada uno de los colores los que tengamos en casa los más parecidos y vamos haciendo pequeñas líneas que simulan el pelaje es muy importante dejar en los espacios que sean claros para después rellenarlos con con colores con el blanco con el rosa porque así se nos facilita mucho más dejar estos espacios desde un principio les comento algo estoy haciendo este gatito en papel mix media por ciento ochenta gramos la verdad aunque el papel es apto para todo tipo de técnicas no me funcionó muy bien para el pastel color blanco me dio mucha dificultad no me cogió bien entonces me ha tocado hacer otras estrategias como poner unos colores mucho más suaves dejar los espacios y simular con colores como el beige como el rosadito como un amarillo claro para que se simule más o menos el blanco simplemente dejar el espacio del papel lo que sí es muy claro es que el mejor papel para hacer un dibujo en pastel es el pastel más o hay uno también de canson pero como tengo este blog con suficientes hojas pues esto lo tengo como una bitácora para para mis vídeos y yo supongo que ustedes en casa puede que tampoco tengan los papeles especializados entonces trabajemos nosotros que somos aficionados trabajemos con lo que tengamos en casa y tratamos de hacer un buen trabajo y esto con pastel es como también como cuando dibujamos con colores primacolor simplemente seleccionar los colores y hacer el boceto el importante es que nos quede un boceto bien hecho y empezar sencillamente a dibujar poco a poco con el pastel con los barco las barritas de pastel podemos hacer unos fondos muy buenos para después colocar encima los colores definitivos bueno y esto todo es una introducción yo les voy a dejar el vídeo ustedes lo van analizando y se darán cuenta que es muy fácil hacer nuestro gatito yo la idea es que muchas veces hay que hacer cosas que podemos hacer y no se les necesitamos en las batallas de pastel y se le hacemos lo que hicimos a veces que no las muchas veces tampoco tenemos un hueco mefeed VERYmpre que tienen un poco de pérdida que no se quería USA y se lesет mas nos alcanzarán el trabajo en la noche y se va a una hora en la noche de la noche y la noche del día Gracias por ver el video. 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 Gracias a todos. Muchas gracias.